Si sabe que las panelistas del programa que conduce Ángel de Britón no son Carmelita Descalza, Doña. Se trata de agarridas muchachas que cuando les pintan no tienen ningún miramiento para ser la más despiadada crítica, ¿vio? Esta vez la que cayó en las garras de estas tejedoras profesionales fue Floppy Tesouro, quien como se encuentra a pasitos de incursionar en la quermese bailable de Marcelo Hugo, dio un móvil publicitario. Y claro, se trenzó Fulero con el loro Latower y Mariana Abrey. ¡Impacto! Con Janina Latorre y Mariana Abrey todo mal. ¡Obvio! Decir que está mal que mi prima cuide a mi hija, que la adora como si fuese su hija, está bien, pero vos no sabías si mi prima necesitaba trabajo. ¿Qué te importa? Vos la prima de Floppy Tesouro. Bueno, por eso fue un comentario. Se lava las manos. Mana, está bien, todo es un comentario, como decía. No dije nada grave, Floppy, no dije nada grave. No dije nada grave. Callate la boca. Por ahí si te afecta lo de tu prima, pensá por qué te afecta. ¡Es insoportable! No, me afecta porque digas eso, porque estás ninguneando la y es como una hermana. No, 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 por ahí la ninguneamos a tratar la de niñera. ¿Qué pasa con Mariana Abrey? ¿Me podés aclarar esa situación? Hizo un quilombo, padre, no sé lo que hizo acá, viste. Le quisiste robar un novio, no se lo quisiste robar. ¿Y eso que fuimos compañeros, no? El marido. Marido, peor. Qué mala leche vos, eh. Nunca me encaré a un hombre, y menos a un hombre comprometido. Marido y mujer. Es algo que conté hace mucho tiempo, de hecho lo hablamos en BDB. Eso fue hace 45 años. Por eso no entendí por qué te agarraste de un tema que el otro día hicimos un comentario al pasar y te colgaste del tema diciendo que yo estaba borracha esa noche y que por eso habría interpretado eso. Tomaste agua, Susana. ¿Qué tomaste, Su? La única que se cuelga acá sos vos. Se iba a armar un kilómetro. No soy rencorosa, pero soy memoriosa. Tengo muchas previas. Tengo inventiva, no hace falta pelearme con vos. ¿Cuál es tu previa? ¿Hablar de tu marido millonario? En serio, te lo digo de corazón. Estaba colgada de Janina hace una semana y te agarraste de temita. Primero no te metas con mi marido. Primero no te metas con mi marido ni con mi familia. Me cansaste, Mariana Bray. BMI 14276 572. Bajate del poni. No te metas con mi marido ni con mi familia. No estoy subida a ningún poni. Sí, lo único que haces es criticar. No, 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 no te critico nada. Nunca te critiqué. Decime cuál es tu trabajo. ¡Vas a c*** de tu madre! ¡Quiero ser Marina! ¿Qué te pasa? ¡Vas a c*** de tu madre! Nunca te critiqué. ¿De qué hago la floppy cam? ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Quién es su BDB? ¿Su BDB? E-B-D-B. Estamos hablando con un artista, ¿ok? Nunca entendí por qué te fuiste de BDB. ¿Por qué te fuiste? No quiero estar más acá. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. Estamos hablando de que vos te la crees porque ahora sos millonaria. No. No. ¡Ustedes dijeron que Floppy estaba en el bailando. Disculpenme, dijeron que... ¿De dónde sacaron esa información errónea? A ver, ¿me explican? Ya que son tan periodistas. ¡Listó, sí, se lo digo! ¡Oh, oh, oh! ¿Te acordás cuando viniste a una de las veces que viniste al programa? Se prendió esta aguada, también se cuela de vos esta aguada. Se estaba sentada donde está Gabo. De vos no habías esta aguada, ¿eh? Pará, y vos pediste la pastilla. De esta manera, como si estuvieran representando la teatralización de algún tipo de rito caníbal, las ternuritas que secundan a Debrito en escena se comieron en dos panes a una receptiva tesouro que quedó dibujada. Todo muy ameno, chicas, ¿eh? Da gusto ver cuando triunfa la tolerancia y el respeto sobre cualquier diferencia.